Hola que tal, como están todos? Bienvenidos a un nuevo video Bueno pues, ya tenía bastante tiempo que no grababa este tipo de videos Que son los de 360 grados, la verdad ni me acordaba que tenía la cámara Pero el día de ayer que estaba buscando mis cosas, dije bueno pues por qué no grabar un video Aquí en Osaka, literalmente donde es el centro de Osaka Como pueden ver, pues ya, entre comillas, todo está volviendo a la normalidad Este, todos están saliendo, la mayoría están con máscaras Pero pues no todos, hay personas que no están con máscaras Entonces bueno, pues como ustedes bien saben en este video 360 Pues ustedes pueden mover hacia donde quieran, pueden ver las áreas que quieran del video Y bueno, pues vamos a caminar nada más en esta área Les voy a explicar un ratito, les voy a explicar tantito Qué es lo que hay alrededor de este lugar Y un poquito de la historia acerca de este lugar El puente de Dotonbori, que es de los más famosos aquí en toda el área de Osaka Entonces bueno, para empezar, pues de este lado como pueden ver En esta parte de acá, hacia donde está apuntando mi dedo Está lo que es el Ebisubashi Esto es un Shotengai Si ustedes no saben qué es el Shotengai Pues el Shotengai son como mercaditos Pero son pasillos, ¿no? Entonces hagan de cuenta que todo este Shotengai que está allá Empieza desde lo que es Shinsalbashi Hasta lo que termina que es Namba Entonces son como, digamos, unos dos kilómetros de puras tiendas Entonces pues sí, definitivamente aquí puedes encontrar un poco de todo Pero la verdad es que la mayoría de las cosas que se venden aquí Son cosas relacionadas pues con los cosméticos y este tipo de cosas Miren, la parte de aquí arriba, a ver si pueden enfocar un poquito Es que no se ven La parte de allá arriba pues están las pantallas Ahorita está poniéndose Están bien chidas, ¿eh? Eso no sé Amazon Music Me imagino que es como un tipo de grupo de anime Amazon Music Sublimits Bueno, pues acá en esta pantalla que están viendo Allá donde está Taco Bell Pues este Aquí a veces de repente hacen live streams Entonces pues está bien chido Porque pues No sé de dónde sacan la cámara Pero se pone la gente de este lado Aquí donde estoy yo Y se ponen a platicar con la persona que está aquí en la cámara Está bien chido A ver si podemos Si llegan a hacer uno Y vamos a estar aquí Puntamos para que vean Este De este lado que está acá Este que está apuntando mi dedo Es un teatro Entonces ahí hacen normalmente obras Esperenme Déjenme Bajarle un poquito a mi música Ya En este lado hacen obras Este Pues típicas japonesas Es más, vamos a ver Te los voy a mostrar tantito para que vean Ahí Qué onda Este es típico de obras Se me olvidó el nombre Y ya lo tenía Pero bueno Este es típico de obras Este tipo de obras son muy famosas aquí en Japón Y la verdad es que si llegan a venir a Japón O si le ponen la oportunidad de verlos Pues sí, les recomiendo que lo hagan La neta, están bien perras Bueno, pues aquí ahorita están cerradas por lo del coronavirus Pero ya pronto se van a empezar a volver a abrir Toda esta área Esta ya la recorreremos en otro video Toda esta es un área de restaurantes De este lado es puro restaurante Y cruzando el río Están lo que son puros Este Puras tiendas y puros bares Entonces esto está bien chido La verdad es que cuando yo llegué a Japón En esta área La verdad tengo muy buenos recuerdos Porque Pues aquí en este puentecito Luego nos íbamos a echar unas chelas Aquí mero a donde vamos ahora Echábamos unas chelas Y pues ahí estábamos cheleando Viendo pasar a las chavas A los chavos Lo que hay ahí Y pues nos lo pasábamos bien chido la neta Entonces Aquí les voy a mostrar Porque la verdad es que yo no veo en este momento Que es lo que está grabando la cámara Y que no es lo que está grabando De este lado donde está allá Eso es como una montaña Como una noria No me acuerdo como se dice en español Creo que se dice noria Este pues así una Donde giran Y pues vas Te va enseñando todo lo que es Japón La neta también está bien chido Igual y podemos hacer un 360 de esto Para que lo vean Y nunca me he subido la neta Porque tiene poco que lo abrieron O sea tendrá que Como unos Este Como unos 6 meses Que lo volvieron a abrir Y estuvo como 5 Como 10 años cerrado Porque me parece que hubo un accidente Bueno Pues ya Aquí está lo que es el puente de De Ah miren Quien está aquí nada más Ahorita les voy a mostrar Aquí está el puente de Dotombori Y esta parte está Pues lo que es el famoso río Que de hecho sale en el anime de Gantz Para que lo vean bien Los tendríamos que poner Del otro lado Donde están los Este Los coches Ya pues ahí está Lo de Gantz Esta parte que está aquí Esto que ven aquí Que dice Glico Esto es de la compañía De dulces Ahora sí que Glico Y es como una Como una insignia Muy representativa Es más déjame poner la cámara aquí Pero yo creo que si lo ven bien Este Esta insignia Pues es muy representativa Acá del hombre Que está Pues Corriendo Y pues Así como Como llegando a la meta Entonces hagan de cuenta Que este Esta De Glico Lo hicieron como Ese Este branding Lo hicieron Porque La compañía decía Que según Si tú comías Alguno de sus De sus dulces Porque Glico Es una compañía De dulces Si tú comías Alguno de sus dulces Pues tú vas a tener La energía suficiente Para comer Para correr 200 Perdón Pero también japoneses Siempre se toman Una foto Aquí al lado Del Glico Obviamente No se las puedo mostrar Porque es un video En 360 Pero bueno Ahí se imaginarán Entonces Pues se toman una foto Pues así En la pose De Glico Man Es como el tag Es un lugar muy famoso De hecho yo cuando llegué aquí Una amiga Que fue la que me vino A recoger En el aeropuerto Que se me trajo aquí Y me dijo Ah pues no te quieres tomar una foto Pero pues en ese entonces La neta yo ni sabía Donde estaba Y le dije No, no quiero Pero de hecho Nunca me he tomado una foto De la foto Entonces bueno Pues esto es lo que es El puente Les comentaba En esto Lo que es el puente La neta Está bien chido Porque luego Les digo Luego estábamos acá Con mis amigos Y nos echábamos unas chelitas Acá nos echábamos unas chelitas Y acá no le pasábamos Bien perro Entonces Entonces está bien bien chido La neta Este lugar me encanta Está super chidón Para echarse una chela Para ficar con los compas La neta Al puro pedo Entonces bueno pues Nada Aquí esto es lo que es El puente de Dotombori ¿No? El Dotombori Y normalmente Aquí es donde se Donde se hace todo lo del Halloween En toda esta área Todos se vienen disfrazados Aquí en Osaka Y cuando son los Este Ah Se me olvidaba comentarles Algo de lo que es Del Glicoman Esta Glicoman Esta figura del Glicoman Está basada En un corredor filipino O sea La persona que ven ahí En la silueta No es un Un japonés No está basada en un japonés Está más bien basada Por un corredor filipino Que pues era maratonista Y como era el campeón Y de hecho ganó Un maratón Aquí en Japón Por ahí de los 1950 Pues decidieron Hacerle en su honor Pues Esta figura Y de ahí se basó La compañía de Glico Ahora Si ustedes no saben Acerca de la compañía De Glico Yo estoy seguro Que sí Porque Glico Es la compañía de dulces Que hacen los poquis Que son tan famosos En todo el mundo Y de hecho Creo que todo mundo Conoce un poqui O ha probado alguna vez Un poqui Entonces bueno Pues Glico Se encarga de hacer Estos dulces poquis Entre muchos otros ¿No? Otra cosa que les iba a comentar Cuando se hace Me voy a ir para acá Para que lo vean chido Cuando son partidos De béisbol Y cuando son Porque aquí el béisbol Es como el fútbol En México ¿No? O sea El béisbol aquí Mueve O sea La gente se emociona Acá con el béisbol Entonces Cuando ganan campeonatos Pues la neta Los japoneses Se avientan desde aquí Y se echan sus clavados Al río Que está por acá abajo Que lo pueden ver Por acá Se echan sus clavados En el río Y también cuando es En Año Nuevo También cuando es En Navidad No perdón En Año Nuevo En Halloween A veces también se avientan Y la neta Se pone bien chido Pero hagan de cuenta Que todo esto Se atasca de gente Entonces pues Nada Así como dato curioso ¿No? Por si les interesaba Luego a veces Ahorita esto es muy reciente No voy a tratar De apuntarlo Pero si pueden ver A mi derecha Está pues un vagabundo La neta Esto cuando yo llegué Aquí en Japón Hace ya Cinco años La verdad es que No había vagabundos Entonces esto es como Muy Muy Nuevo Se puede decir Y bueno pues Aquí ya Están incluso vendiendo Cosas De pinturas Pero bueno Esto creo que es muy nuevo Entonces les comento pues Lo que es este puente De Dottonbori Se hizo hace muchísimo tiempo Por ahí de los 1300 Y de hecho aquí En este puente De Dottonbori Lo que hacían antes Era pues un mercadito Aquí se venían a vender Sus cosas Hace muchísimo tiempo Los japoneses Se ponían a vender Y pues algo que es bien curioso Y que ustedes tienen que saber Acerca de Japón Es que pues en Japón Los de Osaka Pues son la gente biznera Le encanta el business Le encanta hacer negocio Entonces pues sí Nada Esto es lo que hay Mira ahí se están grabando Pues no sé que están grabando Para la televisión Yo creo que sí Yo tenía una cámara bien cerrada Y bueno pues aquí están vendiendo Cuadros La verdad es que les digo Esto es pues entre comillas nuevo Porque yo no lo había visto Y tampoco lo he visto en Japón Aquí recién lo veo en Osaka Pero no, no lo hacía Y bueno pues acá está este man Que no sé que está haciendo No sé Pero es algo de YouTube Porque tiene su código QR Tiene su camarita al lado Y este Está disfrazado Lo que pasa es que les voy a comentar Igual les digo No les puedo poner el video Pero ya después se los voy a mostrar A ver me puse Me puse en frente de la cámara Y no me había dado cuenta Este Luego Hay un chavo en Shibuya Que se pone así de conejito Y le regala palomitas A las personas que van pasando No sé por qué Y bueno Me imagino que este Está haciendo lo mismo O está haciendo un live Porque tiene ahí un buen de juguetes Como de golosinas Este Y quizá No sé No sé si se da golosinas Y que suscribes a tu canal O algo así Entonces bueno pues aquí Este es lo que es el puente De Don Bory Les voy a dejar aquí El video un ratito Si no No sé ni cuánto llevo grabando Pero bueno Ahí está para que lo vean Y nos volvemos a regresar Para que ustedes conozcan un poquito Porque yo creo que esa es la onda De los videos 360 Que todos lo puedan verte Al cien Al cien ¿No? O sea no Pueden enfocarme así Para que no se vea mi ketota Nada más Bien Por acá Vamos a cruzarnos Vámonos ahora Por la parte de abajo La neta les digo Que a mí Yo tengo muy buenos recuerdos De esta área Porque pues la neta Aquí me he puesto unas Pero ketotas Y si me la he pasado bien chido O sea Que soy honesto Ustedes bien saben Que me pase un tiempo Viviendo en Tokio Pero también pase un tiempo Viviendo aquí en Osaka Y la neta Les gusta más Osaka que Tokio Y eso que he vivido más En Japón He vivido más tiempo En Tokio que en Osaka Entonces pues sí La neta me gusta muchísimo más Osaka que Tokio Y de hecho pues la neta Si me ofrecieran un trabajo Con el mismo salario de antes O más Yo creo que pensaría mucho Para irme a Tokio Porque pues la neta No está tan chido Aquí la gente es como más alivianada Vean Ahorita No hay nada Pero luego Acá en esta parte de atrás A ver Déjenme enfocarlo acá Porque no me gusta Que se vea mi dieta nada más En la parte de atrás Hacia allá Donde está mi dedo Hacia allá Luego hay barquitos Que te dan un tour Pues por todo lo que es este río Y te llevan hasta el área de Humeda Sé que ahorita Ustedes no conocen El área de Humeda Pero pues poco a poco Se los voy a ir mostrando Para que ustedes sepan Pues bien Que onda De hecho ahorita Voy a ir para allá Ahorita me voy a volver a subir Y voy a bajar Por la parte de atrás Y pues ahí está la historia De lo que es el puente de Rotombo Y les digo Que pues esto es bien importante Porque esto es como el área De los bizneros De aquí De Osaka Vamos a bajar Ahora sí que vamos Por la parte de abajo Ahorita Ya no hay luces Pero en las noches Prenden luces De color azul Y la neta Se ve bien peado Se ve chino Y ya Porque aquí Nada lo vamos a ir subiendo Y ya No hay nada De Nada Nada Importante Miren ahí Es un lobo bailando Vamos a ver Si puedo grabarlo Nos vamos para allá Vamos a subirnos Y de aquí Normalmente de aquí Se avientan Y se avientan Sus clavados Cuando es Lo que les digo Cuando es Halloween Cuando es este Cuando es Halloween Y me dijeron Este güey que pedo Igual Y cuando es Halloween Y toda la onda Entonces Nada Ya vamos Para el otro lado Del puente Donde está El Este Ah no mames Aquí hay otro animal Es un águila Es que la verdad No veo Que es lo que Se ve en la cámara Pero pues ahí Trato más o menos De apuntarle Si pues vean Aquí Es que la neta Un día vamos a grabar Un video aquí Echándonos una chela Cheleando el Dottombori La neta está súper perra Aquí No hay ningún lugar Así tan chingón En este Ah les iba a comentar algo Cuando yo vine una vez En año nuevo Yo estaba bien borracho Y recuerdo que Me subí Por acá Arriba de los baños Con un Con un este Con un cosplay De Pikachu Andaba yo tocando La campana Esa que está por allá Después vino la policía Pero después Se subieron varios japoneses Y ya me hicieron bolas Y ya no nos hicieron nada Simplemente nos hicieron Que nos bajaran Nos pidieron que nos bajáramos Vamos por la otra parte De abajo Ya después Les daré un tour Por otra parte De Otomori Para que conozcan Vámonos por abajo Hacia donde estaba El lobo Y ya Siento que tiembla Bien cabrón La cámara Pero bueno Creo que ahí está Más o menos Este Yo creo que está Chambeando La neta No creo que le esté Haciendo de hobby Está bailando Como loco La neta Yo ya me hubiera cansado Y luego ahorita Con ese calor Es que ustedes No saben Pero aquí en Japón Hace muchísimo calor Especialmente en verano El problema No es el calor El problema Es lo que me da El tema que está bailando Es el tema de Tiro Joder Mira Está aventándose Los pasos Chilo Aquí Está bailando Se vean los pasos Chilo Vamos a poner Hasta atrás Para que lo vean Bailando Aquí baila aquí ¿Saben qué es lo que Dijo en esta cámara? Que mucha gente No sabe Que esta cámara Es 360 Entonces pues La blanca No me ha venido Un pescado Mira, ven, ven, ven Acá de este lado No sé si le alcanzan A ver un pescadote No me haces Es la primera vez Que vi un pescado acá De hecho De hecho no sé Qué tan profunda Qué tan profundo Está este río Pero lo que sí sé Es que en el 2012 Sí, en el año nuevo Del 2012 Les comentaba Que varios cabrones Se aventaban Se avientan De esta tradición Con se aventarse ¿No? Y uno de ellos Fue un coreano Se aventó el coreano Desde esta parte Y el muy tarado Porque si es la verdad La meta del muy güey En vez Porque todos Se avientan Pues de pies ¿No? Se avientan De los pies Y pues ya cae El tarado Se aventó de cabeza Pero yo creo Yo creo que el vato No sabía Echarse clavados Porque hasta para eso Tienes que saber Cómo hacerlo Y el vato Se pegó en la cabeza Con el fondo Del río Que la verdad No sé Qué tan profundo Este La verdad He tratado de investigar Y la neta No he encontrado Qué tan profundo Este Pero me parece Que no es mucho Son como dos O tres metros Pero el vato Se aventó Cayó Se pegó en la cabeza Y ya cuando no vieron Que no salía Pues se metiera Pero pues el vato Ya sabía Haga de cuenta Que se pegó en la cabeza No pudo respirar Y se murió Entonces de hecho Ese día Yo me acuerdo Que vino la policía Cerraron toda esa área Y ya sacaron El cuerpo del coreano Entonces Pues nada Eso es lo que hay Bueno pues vamos Del otro lado Vamos a empezar Esta parte Del puente Ya para terminar El video Para que vean Qué onda Pues esto Todos los parejitos Acá Y las familias Están platicando Que no hacen Una chelita Pero la neta El lugar más chido Para echarse una chelita Es arriba La neta Ese es el mejor lugar Entonces si vienen A Osaka La neta No pueden perderse Es experiencia Perrona Bueno pues ya Aquí está Lo que les decía Pues aquí está Todo en japonés Obviamente Porque está Todo el anuncio De Dottombori La historia Un poquito La historia Del puente Y bueno pues aquí Vienen cuando está construido Y toda la onda Entonces la neta No les voy a decir Ay se los voy a leer Porque la neta No sé leer estos kanjis Sé leer lo que es El kiragana Y el katakana Y algunos kanjis Pero la neta Estos kanjis Están bien perros Entonces pues Para qué les miento Les digo mentiras Solamente pues lo que les comenté Es lo que ya sabía Cerca del lugar Entonces pues nada Hasta aquí El video del día de hoy Espero que les haya gustado Ya saben si les gustó Denle like Suscríbanse al canal Y pues ya luego Subiré otro video Para que vayan conociendo Un poco más de Japón Así con los videos De 360 grados Y la verdad es que sí De aquí sí me gusta Porque pues la neta Me gusta un buen Osaka Y me gusta un buen compartir Lo que es la ciudad de Osaka Está bien chida Pues nada Espero que les haya gustado El video Y nos vemos para la próxima Bye 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 ¡Gracias!